Damos demasiadas instrucciones técnicas y tácticas a los niños, demasiadas. En los partidos se ven a los entrenadores gritar desde la banca, decirles a los niños mil instrucciones, en vez de centrarse en una cosa concreta, les dan instrucciones de defensa, de ataque, del tiro, de todo. Y al final los niños no tienen la capacidad para asimilar tantas instrucciones. Usar la pizarra, por ejemplo. Yo casi no uso la tabla, casi no la uso. Hasta los 13-14 años utilizo la tabla muy poquito. Y de hecho, yo creo que de 10 años o 11 para abajo ni la llevo a los partidos, ni siquiera llevo la tabla. Porque entiendo que los niños todavía no tienen la capacidad para entender determinadas cosas. Entonces, a veces veo a los entrenadores en los partidos hablar demasiado a los jugadores, tener demasiados objetivos en el partido y los niños no pueden asimilar eso. ¿Vale? Entonces, ese es otro error muy grave. Y eso, aplicado a los entrenamientos, es todo lo contrario. Es decir, hay entrenadores que en los partidos dan muchas instrucciones, pero luego en los partidos dan muchas instrucciones y en los entrenamientos en la semana no corrigen mucho. No hacen muchas correcciones, sino que se dedican a decir muy bien, muy mal, esto muy mal, esto muy bien, pero no dan soluciones a los problemas, que es nuestro verdadero trabajo. Detectar errores y corregirlos. Entonces, ese es un error que yo considero muy grave, muy grave. Yo cuando veo un entrenador con niños de 6-7 años usando demasiado la pizarra, a mí personalmente me parece que es un error.